Eso es lo que se llama un sobresuelo. Creo que lo que esa gente debería haber hecho en su momento era declararlo. Además, porque es un delito, evasión de impuestos. Sí, correcto. Esas personas ahorita lo que tendrían que hacer, en mi criterio, es llegar al Ministerio de Hacienda y decir, mire, yo hice una declaración equivocada en estos años, aquí están mis otros ingresos y tengo que pagar los impuestos. Creo que lo deberían de hacer. Ahora, es un delito y usted ya nos decía que le parece antiético. ¿Por qué el partido mantiene entonces a funcionarios como Rodrigo Ávila, que fue funcionario de la administración SACA, Margarita Escobar también, que fue funcionaria de la administración, Benjamín Sestoni, que también fue funcionario de la administración SACA, que cayeron en estas prácticas ilegales y ahora ostentan cargos públicos en ARENA? Bueno, acordémonos que Rodrigo y Margarita son cargos de elección popular. Lo que ellos tienen, es decir, el pueblo ha votado por ellos. Claro, pero ARENA les permite que participen dentro del instituto. Bueno, digamos que todas estas cuestiones no es que estuvieran tan claras en aquel momento, porque hasta ahora es que ha venido a salir todo esto. Ahora, yo quiero decirles una cosa. O sea, ambas personas que usted me ha mencionado hicieron un trabajo espectacular. Nadie puede decir que Rodrigo Ávila no hizo un buen trabajo en el tema de la seguridad. Pero eso no tiene que cumplir con la ley. Lo que ellos tienen que hacer, en mi criterio, es llegar a hacer una declaración, una nueva declaración de impuestos, y decir, mire, yo vengo a pagar los impuestos que no pagué y a pagar la mula. Lo respeto mucho. Yo lo único que les diría a ellos, como se los hemos dicho a otros, es, mira, anda a arreglar el tema en Hacienda. Te equivocaste.